Una de las cosas que le digo a los padres es que nosotros estamos pendientes de cada latido y cada respiración que tienen sus hijos. Amo a los niños y he estado trabajando con ellos desde que tengo memoria. Prácticamente siempre me han rodeado y supe que ese era exactamente mi llamado y en donde mejor podría utilizar mis talentos. Me apasionan los niños, su entusiasmo, su avidez, la forma en que pueden sobrellevar tantas cosas y lo fuerte que son. Y el hecho de poder tener aunque sea una pequeña participación en esto me parece increíble. Un especialista en vida infantil es una persona capacitada en el desarrollo infantil que puede ayudar a los pacientes a comprender mejor sobre su hospitalización y tratar de disminuir el estrés que causa el hecho de estar en el hospital. Trato de ponerme al nivel del niño dependiendo de su desarrollo y simplemente le hablo con palabras que le resulten fáciles para estar segura de que comprendió todo lo que le dijo el equipo. Queremos darle información a los niños para que tengan menos miedo de lo desconocido. Por eso le vamos a dar instrucciones paso a paso en una forma fácil de comprender para que sepan a qué personas van a conocer, a qué personas van a ver e inclusive lo que van a oler. Como trabajadora social en cardiología, trabajo junto al especialista en vida infantil y al capellán como parte del equipo de apoyo a la familia. Siempre les digo a las familias que ellos pueden planear todo lo que deseen, pero una vez que regresan de la sala de espera quirúrgica para ver a sus niños con frecuencia les resulta muy duro. Y creo que es una reacción muy normal y esa es la razón por la cual estamos allí, para brindarles apoyo y para decirles que lo que están sintiendo y lo que experimentan es normal. Mientras su hijo esté hospitalizado, tenemos un maravilloso centro familiar que está ubicado al final del pasillo en el segundo piso. Cuenta con una biblioteca familiar, una sala de espera para la unidad de cuidados intensivos y una cocina con salón de estar. Allí es donde también están los dormitorios para padres, armarios y las lavadoras y secadoras. Los padres y otros parientes pueden usar el estacionamiento para visitantes y es importante que se acuerden de traer el ticket al escritorio de información del primer piso. Mientras que digan el nombre del niño al cual van a ver, podrán conseguir que les coloquen un sello en el ticket para comprar el pase de cinco salidas por cinco dólares. O sea que pagarán cinco dólares por adelantado, pero básicamente es un dólar por visita. El día de la cita preoperatoria, usted viene con el niño y nosotros le pediremos información para la historia clínica y haremos un examen físico. Conocerá al anestesiólogo y él hablará sobre la anestesia de su hijo para la operación del día siguiente. Conocerá al cirujano, quien repasará con usted los detalles de la cirugía y ese día le pedirá que firme el consentimiento para la operación. También haremos un ecocardiograma para asegurarnos de que todo esté como lo esperamos. Asimismo, haremos una radiografía de pecho y análisis de laboratorio. Es un día muy largo. Si necesita cambiar la fecha, deberá llamar a nuestro consultorio y le podremos dar otra fecha. El número es 404-785-0504. El día de la cita preoperatoria puede resultar muy largo porque hay muchas personas que forman parte importante del equipo de cuidados de su hijo. Es por eso que queremos que esté preparado para pasar una buena cantidad de tiempo en el hospital. Para que sea llevadero, lo mejor es traer algunas actividades y meriendas para ayudar a que el niño soporte mejor las largas horas en la clínica. Cuando se reúna con el anestesiólogo, repasarán las indicaciones sobre alimentación. Es muy importante que usted siga estas indicaciones. La abreviación NPO significa nada por la boca. Si escucha a alguien decirle NPO, estamos diciendo que no puede comer ni beber por boca. Le darán indicaciones específicas sobre cuándo será la última vez que el niño podrá comer alimentos sólidos y productos lácteos, así como también cualquier líquido transparente. Le anotaremos todo y le daremos una hoja con consejos, en la cual también estarán todas las instrucciones para que las pueda revisar cuando llegue a casa. Muchos padres preguntan con cuánta anticipación deberían hablarles a sus hijos sobre la cirugía de corazón y nosotros les recomendamos que lo hagan el mismo número de días que la edad del niño. Por ejemplo, si su hijo tiene 13 años, háblele de la cirugía dos semanas antes. Esto le dará suficiente tiempo para contárselo a sus amigos si lo desea o para prepararse para los días que perderá de escuela. Pero si su niño es más pequeño, tiene que asegurarse de que no tenga demasiado tiempo para dejar volar su imaginación y se ponga nervioso porque tiene que venir a la cirugía. Es muy importante que conozcamos a los niños en la clínica preoperatoria, pues eso nos permitirá conocerlos mejor y saber qué los ayudará a superar la situación aún después de la cirugía. Es muy importante ganarnos la confianza durante la visita inicial. Durante la cita preoperatoria, los enfermeros hablarán con usted sobre las toallas desechables CHG que le darán para que se lleve a casa. La noche anterior a la cirugía, se debe limpiar al niño con estas toallas. Nosotros le daremos uno o dos paquetes. El producto que usamos es un limpiador bactericida para la piel que se llama CHG, que significa clorexidina y que ayuda a prevenir infecciones. Le pedimos a los padres que limpien al niño con estas toallas la noche anterior a la cirugía y el personal médico lo hará también en la mañana del procedimiento. Cuando el niño tenga que venir, usted va a hacer que se dé un baño o una ducha, como lo haría normalmente cualquier otra noche, y que se seque bien. No queremos que se ponga ninguna loción, talco, crema o desodorante en la piel. Después de que se bañe, queremos que usted le pase las toallas limpiadoras por la parte del frente y detrás del cuerpo. Debe hacerlo desde el cuello hasta los dedos de los pies, como también desde los hombros hasta las muñecas. No tiene que pasarlas en la cara, manos o en las partes privadas, pero el resto tiene que limpiarse por tres minutos, por el frente del cuerpo y por detrás. Luego queremos que lo deje secarse al aire por tres minutos. Le pone pijamas limpias y que vaya a dormir. Tenga en cuenta que cuando venga el día siguiente al hospital, el personal repetirá el mismo procedimiento para crear una barrera de protección adicional y prevenir infecciones. Durante la visita preoperatoria a la clínica, le entregaremos las instrucciones acerca de la cirugía, que incluirán la hora en que debe regresar al departamento de cirugía ambulatoria, como también todos los horarios para comer y beber. Y el día que vengan, usted registrará a su hijo, los llevaremos al área preoperatoria y allí es donde le indicaremos que se cambie. Luego le pediremos que espere en la sala de espera. Queremos que haya alguien disponible en todo momento. En el caso de que los cirujanos o de la sala de operaciones necesiten comunicarse con usted. Nosotros no hacemos llamadas a teléfonos celulares. Llamamos a la sala de espera. Es por eso que al menos uno de los padres deberá estar siempre a la disposición. Usted recibirá un llamado telefónico de la enfermera de quirófano. Usualmente la primera llamada la recibirá en la sala de espera a la hora u hora y media después de empezar y luego aproximadamente cada hora lo vuelven a llamar con información actualizada. Si por algún motivo usted no recibió la llamada, por favor no dude en preguntarle a la recepcionista para que verifique qué está ocurriendo. Nos complacerá llamar a quirófano para que le den información actualizada. Después de la cirugía, cuando vea a su hijo por primera vez en la unidad de cuidados intensivos cardíacos, tendrá conectado un tubo para respirar. Tendrá puestos varios accesos intravenosos que nos permitirá monitorearlo y darle medicamentos. En la unidad de cuidados intensivos hay un enfermero o enfermera individual por paciente. Desde el momento en que el niño entra en la unidad de cuidados intensivos cardíacos, nosotros somos los responsables de cada aspecto de los cuidados que reciba. Creo que siempre resulta un poco impresionante cuando uno entra a la unidad de cuidados intensivos inmediatamente después de una cirugía cardíaca. Los niños tienen conectado un tubo para respirar. Generalmente van a tener un catéter colocado a través de la nariz que llega hasta el estómago para sacar el aire adicional. Tendrán varios vendajes o apósitos en su pecho. Generalmente tienen dos tubos torácicos que salen del área cercana a las costillas y luego varios catéteres y cables adicionales que usamos para monitorearlo. Nosotros observamos cada latido, cada medición de presión arterial que genere el corazón. A través de las pantallas de nuestros monitores, vemos continuamente el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, las presiones arteriales, las presiones dentro del corazón. Las rondas médicas familiares son recorridos rutinarios y las familias son más que bienvenidas siempre que las hacemos. Las enfermeras las comienzan repasando lo sucedido el día anterior y luego tenemos una hoja donde revisamos metódicamente todos los datos recogidos. De esta forma, las familias oyen la información y tienen la oportunidad de hacer preguntas. Realmente están al tanto de lo que estamos haciendo. Lo simplificamos y decimos, lo que vamos a hacer hoy es sacarle el tubo para respirar. En lugar de decir, vamos a realizar una extubación endotraqueal. Atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por eso, si la familia necesita información actualizada, los alentamos a que nos llamen, no importa si están en la unidad de cuidados intensivos o en casa. En la unidad de cuidados intensivos cardíacos, permitimos las visitas de los hermanos, pero durante la época de gripe, limitamos estas visitas a hermanos que tengan como mínimo 12 años de edad, para darles a nuestros pacientes una mayor protección contra la gripe y otros virus. Cuando su niño esté en la unidad de cuidados intensivos cardíacos, las familias tienen varias opciones diferentes para su hospedaje. Si viven a más de 50 millas de distancia del hospital, reúnen los requisitos para quedarse en la casa de Ronald McDonald y pueden quedarse allí durante todo el tiempo en que el niño permanezca en la unidad de cuidados intensivos cardíacos. Los dormitorios del hospital son para las familias que no pueden reunir los requisitos para la casa de Ronald McDonald o no pueden ir a su casa todas las noches en que el niño esté en cuidados intensivos. Uno de los padres o los dos pueden quedarse en los dormitorios, pero son únicamente para los padres o tutores legales del niño en cuidados intensivos. Si los padres quieren anotarse para dormir allí, tendrán que ir al centro familiar ubicado en el segundo piso y solicitar una habitación por medio del coordinador de servicios para visitas. Tenemos nueve dormitorios disponibles para que los padres pasen la noche. Y si se anotan más de nueve familias, realizamos un sorteo. Pero la mayoría de las veces, todos consiguen una habitación. Una vez que el niño esté listo para salir de la unidad de cuidados intensivos, irá a su habitación privada en la unidad de cuidados intermedios cardíacos, donde usted se puede quedar con él durante las 24 horas del día y estar un poquito más cómodo. Muchas veces, los niños se van a sentir mejor como para querer jugar. Este es su lugar para eso. Es un poquito más tranquilo sin tanta actividad. También es importante saber que solamente los padres pueden quedarse en la habitación del niño cuando esté en la unidad de cuidados intermedios cardíacos. Ningún otro hermano o niño menor de 18 años puede pasar la noche en ninguna parte del hospital. El tiempo que esté en cuidados intermedios es para prepararse para el regreso a casa. Tendrá los signos vitales, tendrá los pesos diarios. Usted mismo se encargará de practicar los cuidados. Cada enfermera tiene un teléfono celular individual. Le darán ese número y lo pondrán en la pizarra para usted, de manera que siempre podrá comunicarse directamente con ellas si necesita algo. A lo largo de su estadía en cuidados intermedios, usted aprenderá mucho. También tendrá clases a las cuales asistir. Como coordinadores del alta, lo veremos a lo largo de este proceso. El proceso del alta comienza con la admisión. Deseamos establecer una buena comunicación con usted y que se sienta cómodo de hablar con nosotros. Haremos que el proceso del alta sea lo más fácil y seguro posible. Nosotros nos reunimos con los padres en la clínica preoperatoria y les mostramos lo que llamamos el ticket a casa, que es una lista de las cosas que queremos enseñarles antes de que regresen a su hogar. Luego los veo nuevamente en la unidad de cuidados intensivos y en ese momento les daré el ticket a casa. También los seguiré en la unidad de cuidados intermedios cardíacos y en el momento en que le den el alta hospitalaria. Hay dos clases a las que todos los padres deben asistir antes de irse a casa. Durante la visita a la clínica preoperatoria, se las mencionaremos y en ese momento les daremos una invitación para que asistan. Recibirán otra invitación una vez que hayan ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Una de las clases habla sobre el cuidado de la herida, a qué se le debe prestar atención cuando estén en casa y cuándo llamar al doctor. Esa clase está disponible a lo largo de toda la semana. La otra clase es sobre resucitación cardiopulmonar. Es una clase básica a disposición de todos los padres y nosotros les recomendamos a todos que la tomen antes de que le den el alta al niño. Si el niño es un recién nacido, les recomendamos que vayan a la clase dedicada a las sillas de seguridad para el automóvil. Allí hablarán sobre cómo colocarla en su automóvil, la posición correcta y también el ángulo correcto en que deberá colocar al niño en el asiento. Es fundamental que usted permanezca con su hijo durante todo el tiempo que estén en la unidad de cuidados intermedios, porque ese es el tiempo que usted tendrá para practicar los cuidados. Cuanto más practique con su hijo, cuanto más participe en sus cuidados, más preguntas podrá hacer y sentirse más confiado cuando regresen a casa. Una vez que el paciente haya sido dado de alta, los coordinadores del alta los llamarán dentro de las 48 horas siguientes para saber cómo están, asegurarse de que los padres se sienten tranquilos en casa, que recibieron todos los medicamentos y que el niño se está alimentando bien. Una vez que le hayan dado de alta en la unidad de cuidados intermedios, si ustedes viven lo suficientemente cerca, les pediremos que vuelvan para una visita de seguimiento. Si viven lejos y no les resulta posible volver para vernos, les permitiremos que hagan el seguimiento con su cardiólogo y si ellos tienen alguna inquietud o preocupación, nos llamarán con toda seguridad. Uno es el miembro más nuevo de nuestro equipo de apoyo a la familia y probablemente el más popular. Ya ha demostrado lo beneficioso que es desde el punto de vista clínico y hace de todo, desde motivar a un paciente para que camine durante el proceso de recuperación hasta ofrecerle distracción durante un procedimiento médico. Pero creo que lo más importante es que trae mucha alegría y felicidad a los pacientes. Tiene la habilidad de desconectarnos de la experiencia del hospital y hacer que nuestra unidad se sienta un poquito más como en casa. El papá de uno de los pacientes que tenemos ahora nos contó que la primera vez que vio a su hijo sonreír después de la cirugía fue cuando uno entró a su habitación. Yo soy la capellana de cardiología y trabajo como parte del equipo de apoyo a la familia. Mi única función es brindar apoyo espiritual a nuestros pacientes y sus familias mientras se encuentren aquí y me siento verdaderamente afortunada porque este es un medio que realmente aprecia y afirma las diversas tradiciones relacionadas con la fe y las prácticas espirituales de cada paciente y familia que entra a nuestro hospital. Una gran parte de mis funciones aquí es dedicar mi tiempo a conocer a las familias. ¿Qué les resulta importante? ¿Qué las ayuda a sobrellevar la situación mientras se encuentran en este lugar? ¿Cuáles son sus creencias y su formación que les dan las fuerzas mientras están aquí? Muchas familias me han dicho con frecuencia que el hecho de tener a un niño aquí en el hospital los ha forzado a reexaminar su fe. Tenemos una capilla hermosa que está ubicada en el primer piso y muchas veces yo les digo a las familias que si necesitan un lugar para alejarse de la unidad, para pensar, respirar, rezar, meditar, que la capilla les provee ese ambiente tranquilo que buscan. Sabemos que las creencias y prácticas religiosas de las familias son importantes para ellas. Por eso los capellanes están disponibles para llamar a su sacerdote, rabino, ministro e informarles que usted desea que lo visiten. Nosotros alentamos a las familias para que llamen a su líder espiritual local. Es un privilegio poder estar junto a las familias y acompañarlas cuando a veces les toca experimentar ese proceso de cuestionamiento, pero también cuando disfrutan y comparten las alegrías y milagros que aquí ocurren. Ya llevo 14 años haciendo esto y todavía me sorprende que una vez que estabilizamos a los niños, se despiertan y unas horas después ya no tienen el tubo para respirar. Yo creo que en parte eso se debe a la increíble adaptabilidad que tienen los niños. El sistema cuenta con una tremenda cantidad de experiencia y pericia profesional. Deseamos que el proceso ocurra pronto, en forma segura y eficaz, y que los padres en general se sientan confiados y sin ansiedad cuando regresen a casa. Los niños son increíbles y adaptables, y son ellos los que tienen la fortaleza. Es un privilegio para mí acompañar a las familias en su travesía, mientras están aquí.